Hola, buenas a todos. Voy a empezar a grabar los vídeos que ponen a ti de... Dios tiene no ruido con el micrófono que me joden la intro... Bueno, ya da igual. La ponen en silencio porque estaba aquí ocupado. Bueno, que es Modern Warfare 3 para empezar y voy a grabar hasta que me desbloquee la espaz dorada, que ya me queda muy poco. Así que estoy con Tini, con Loren, que jugué también el otro día en Modern Warfare 3 con él y lo grabé. Y míralos, mira cómo está la arma. La tengo ya ahí, al nivel 30 casi al máximo. Así que voy a ver si me la saco de una vez. Y más gente que no sé, que he imitado, no sé ni quién son, así que me da igual. Yo voy a seguir con mi escopeta hasta que me la desbloquee, a ver si ya puedo utilizar otras clases. ¡Dios, macho! ¡No hay gente arriba! ¡Es mentira! ¡Toma! ¡Primera sangre! Y... sí, sólo ha sido uno. ¡Existencia! ¡Macho! Cuando se cruza la gente, ¿qué lagazos dan? ¡No! Un puto cristal. Bueno, no se ha muerto, oye. Menos mal, que luego... Pero es que le dan el pecho, o sea, tenía el cañón de la escopeta en la barriga. Hola, Tini. No te tires al suelo... ¡Ah! ¡Cómo me pierdo! Quiero a ver si les veía bajar por aquí. ¿Dónde vas? ¡Ups! 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 ¡Más! ¡Nos hay gente! ¡Vamos perdiendo! ¡Vamos perdiendo! ¡Joder, cómo corre! ¿Qué es esta gachao? ¡Uno! ¡Dos! ¡Buah! ¡Aquí no hay nadie! Hay un tío con línea dure que no está saliendo en el UAV. ¡Joder! ¡Venga ya! ¡Joder! No tenía mi puto culo, macho. ¡Macho! ¡Cómo vamos perdiendo así, tío! ¿Qué está haciendo la gente? ¡No asistencia! ¡Ah, te lo digo! ¡Cuidado, hombre, que te caes! ¡Eh, Dios! La Miriam... Digo, la Miriam está haciendo cosas raras. Es que estaba atravesando a un compañero. Y claro, ahí sabes que sale loco el personaje, macho. ¡Au! ¡Au! ¡Eh! ¡Coño, tío! ¿En serio? No me... Me tienes que estar tomando el pelo, macho. Detrás de las putas esquinas la gente. ¡Como en la guerra de verdad, oiga! Espera, tío. ¿Qué? Tío, no lo he visto, macho. Ha ido a través del pilar y no lo he visto. No lo he visto. ¡Ah, escopeta! Casi hago algo contra ese. ¡Tini, di algo! Que estás... no, es que... Es que hay una... Es que hay una que me está haciendo todo el rato. Tiros a la cabeza, que es que... No se los está creyendo ni ella, vamos. O sea, se mata a Loren y directamente no se entiende la cabeza. Que ya lleva al pez. Tío, ¿dónde coño se mete la gente? Que luego me muestra cosas. Y luego no veo a la gente hasta que la veo. Y mato a dos de una. Y por aquí tiene que haber otro. ¿Eh? Ah, va por abajo. Aunque bueno, mira lo que me he encontrado. ¡Macho! ¡Macho! No se laguea. Esto, casi. No le dan las balas. Ah, venga ya. Se me ocurre justo ir a tirar la granada. Ah, y si tengo un señor explosivo y no lo he usado. ¡Tío! ¡Tío, venga ya que estoy detrás! Bueno, voy a tirar aquí el señor lo mismo. Que vayan a por él. A ver, voy a uno por detrás del autobús. ¡Dios! Cómo se me laguea. ¡Ah, venga ya! Bueno. ¡Wow, becheto! Me va... Me está yendo a regular ahora. ¡Ah! Tini me lo ha robado. No se lo he clavado. Y luego lo matan, por si acaso. Para que no me lo lleve yo. Macho, es que está toda la gente en los respawns y no encuentro gente por los pasillos, que es lo que necesito para matar. Coño. Yo creo que tengo un lag bastante grande porque es que tengo mal, ¿eh? Sí, a mí me dicen cuando me hace alguna cosa un poquillo rara el juego. Macho. Entonces sí que los putos escopetazos no matan de una, ni para dios. Pues ahora no estoy haciendo ni el huevo, macho. Pero aún así... Nuestro equipo lo está haciendo peor. Es imposible, macho. Cómo pueden flascar matas tan rápido. No. ¡Ah! Vibración. Muerte en la... Le he matado un tío ahí mientras estaba esto vibrando que no se veía una mierda. Vale. No me han visto. Aquí no hay nadie. No sé si hay escondido uno ahí. Joder. Macho, ¿por qué corren tanto la gente? ¿Y por qué no me habré puesto yo lo de correr más? También. Tío, en serio. Todo el puto mago va persiguiendo al pavo este. Ya se está reclupando con sus amiguitos. ¡Ey! ¡Ey! No veo. ¡Los he matado los dos! Pensaba que he quedado uno vivo y yo seguía disparando. ¡Ah! Joder, qué susto me ha dado, chaval. Joder. No sé, yo no lo he hecho muy bien, pero el pie este que va con nosotros... Pero que... Si... Si esto lo veía yo por ahí agachado sin venir a cuento en los sitios, no sé qué hacía. Pero andando así agachado por los sitios y yo, ¿qué haces si no hay nadie? Estafa ha sido un poco laveado de más, macho. Sí. Es que no me lo explico más. Lo que no me explico es cómo son tan guarras los del otro equipo de que hacen las esquinas como han hecho varias veces, si no nos sabemos de la partida. Porque da un poco de asco. No lleva ese grupo, lo lleva el otro. Ya, lo lleva... No sé, ¿ese tío quién es? Soy... No tengo ni idea. No me suena. De haber jugado otra vez con él ni nada. Pues Bacara o Carbón, las dos partidas peores para mí, yo creo. Bueno, no, salvo Villa. Y... Pues Bacara, sí. Que Bacara, nada más que por la obra, por alguna casa puedo estar. Pero es que por Carbón, que me meto por arriba, por los... Por los puente colgante este de los cojones que estoy al descubierto. Es que no puedo hacer nada en esa partida. Ya, hay algunas casas, pero... Ya, pero... Es raro... O se puede ver muy bien si te van a entrar o algo así. O sea, es jodida para mí. ¿Cuántos puntos me quedan...? Ah, si no hay tiempo a verlo. Para subir. Eh... No se puede mirar aquí de ninguna forma. ¿Seria? ¿Un momento? Nah. No veo. Que te ponía también los puntos que te faltaban, pero bueno. Si... En unas cuantas partidas... Dos o tres, espero con un poco de suerte. Si normalmente me hago diez y pico muertes, o sea... Enseguida sube el arma, o sea... Pues son... ¿Qué yo mato? Mato. No sé. No sé. Vamos, me quedaba ya poquillo para la... Para la skin do la del arma. Que es lo que quiero. Y luego voy a... Y luego ya empezar a utilizar la G36, que la tengo desbloqueada hace algún tiempo y no la he usado. Bueno, hace poquillo, pero bueno. Es que me estuve subiendo la precisión para que me la bajara el friki en una partida. Ya que casi 64% de precisión a base de ir nada más que con escopeta. Y el friki... ¡Hala! Y se cae. Y el friki en una partida se coge otra vez y empezó así... ¡Aaaah! Dispara al aire. Y yo, bueno, pues nada. Hasta luego. 8% de bajo. Solo en una partida. Ahora lo miraré. Ahora lo miraré. ¿Cuánto? Ah. ¿Cuánta precisión tengo ahora supuestamente? Creo que era 20 lo que tenías ahora. Pues eso. Me bajó un montón. Claro, pero que te bajó... O sea... Te bajaste de puestas y te lo pensabas ahí. Ya, si vienen por ahí. Sí, le he dado a alguien. Así que ahora le hago la envolvente. Se cree que vengo por ahí. Y no me lo creo ni yo. Aquí no hay nadie. ¡Coño! ¡Mira qué guarra! ¡Eh! Y encima... ¡Eh! Y eso que no la da, en serio. Ah, en su cámara de muerte. Yo donde estaba. Pfff. Bueno, se lo cree ni él. Pero estaban guarreando ahí. Ya por ahí en una esquina. Nada más empezar, macho. Qué gusto da. Nada. A ver si lo vuelvo a encontrar, para quedarme en su puta madre. Así tranquilamente. No, se ha ido. Están en la obra otra vez. Están en la obra. Están en la obra. Y vivos. Pues estoy bastante lejos de la obra yo ahora mismo. Vea si están en la casa. No, iba yo a la casa. No, en la casa no hay nadie. En la casa no hay nadie. Pero nadie de nadie. Espera, espera, espera. Qué gusto. ¡Ah! Venga ya, macho. Justo estaban yendo por ahí por atrás y me han pillado. Qué bueno. No he matado a nadie todavía, yo creo. No he matado a nadie todavía, yo creo. Hostini, macho. Más garbo que me... ¡Dios! ¿Eh? Que me tapa si esto se laguea en cuanto dos jugadores están muy juntos, macho. Hace muchas estupideces esto. ¡Eh! 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 Atención. Venga ya, macho. Le disparo yo primero ni le hago daño. Y me dispara él después y me mata. Dos putas balas. Que va con las... Estas dobles, como todo el mundo, que están hiper chetas. Joder, cojones. Por seguir a la puta gente, macho, me mata. Vamos ganando ahora, macho. Ahora que lo estoy haciendo como el culo es cuando vamos ganando. Vamos a ver si por ahí... Joder, que mal tiro las putas granadas, macho. Coño, que susto me habéis dado. Os he tenido que rajar. Ven por la casa y me mataron. ¡Macho, en serio! Es que están detrás de la puta mierda. Se quedan ahí parados. ¿Cómo es que? ¿Sin hacer na? O sea... Se quedan para una esquina y claro, alguien pasará en algún momento, macho. No me toquen los huevos. A ver, aquí había alguien en la casa, estoy seguro de ello. Ya está. Aunque se la había dado también muy bien. A ver... Me cuesta darle a la gente. Bueno... Vale... Pues nada, mi casa está limpia. Espérate que vienen. Eh... Joder... Au, au... Mierda. Yendo a por uno que han matado, me ha matado al otro. A ver, por la obra hay alguien. Eso me gusta. ¿A que sí? Nada, han matado a cinco ahora. ¡Bien! ¡Teléfono! ¿Qué esquina me quedo guarreando? Aquí. ¿Me han colgado? Ah, no, coño. Es que está... No, no lo han cogido. Nada. Ah, vengaré a mis aliados que han muerto mientras yo hablaba por teléfono. Y en realidad no porque no lo he cogido. Y... ¡Oh, no! Gracias. Es que está tirando la caja. Macho, negro cuadras. Es buenísimo. ¡No! Tío, estoy detrás de la cobertura un montonazo, tío. Ya, va otra vez a morir. ¿Qué hace aquí guarreando? Por el amor de Dios, macho. Bueno, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie, nadie en absoluto. Ah, venga, ya. Joder, ha sigo corriendo y te mataba Joder, nadie coge mis cajas últimamente, macho Se están volviendo espabilados los enemigos Cuanta gente Pero, eh, no se ha muerto a esa distancia, macho Cuando tocan los cojones con las escopetas, macho De cambiarle las cosas Cuando la gente se tendría que morir y no se muere Oye, Tini, ¿estás en la llamada o algo? Porque no te oigo hablar Pues habla, no te pongas en silencio Vale Ah, cuánto ruido Ah, mi caja, por fin Pues ahora vamos a joder helicópteros No, aquí no hay nadie Ah, me he enrajado Por lo menos se jodió Los dos helicópteros los he jodió, chaval, con el mismo misil ¿Qué haces? Yo me he cargado tres helicópteros con el mismo misil Pues ya está, yo los otros dos Que cuando disparo solo quedaban dos Ya, porque me he cargado tres Tengo dos cajas para ti Eh, eh Tío, no estaba ni en la esquina Bah, ni lo intento Demasiado lejos Están por detrás ahora Vale A ver, espérate que aquí queda otro Tú Ahí va Aunque ya está muerto Joder Qué raro que estén por mi espalda Además estaba apuntando con la mirilla camper por ahí A la virulé y me he cruzado yo Su puta madre No me da tiempo a ganar Vaya que va a la granada Madre mía No va con las casi, macho He rajado a un tío como dos segundos después o algo así Menos mal, menos mal que se ha querido morir Pero me ha dado un lagazo justo también, macho No, si Mira, lo voy a decir Me escondo y de repente se ha lagado El paquete ha hecho algo Ve si se muere un huevo después El paquete ha hecho que El paquete ha matado esta vez Y el niño de 75 no está haciendo nada más Parece que ha sacado misiles en algún momento o algo así De todas formas los otros van muy en grupo Me gustó el Y me gustó el Amor